Mariela y su grupo Flow en Mumbia Yo jamás lograré entender el por qué te burlaste de mí Yo que te amé más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte nunca más Así que vente Vente Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vente Vente Ya no te quiero Ya no te quiero Yo jamás Lograré entender El por qué te burlaste de mí Yo que te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Vente Nunca más Así que vente 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vente 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 Revilla Records La marca de los éxitos